de la mujer y la infancia integral, IAMI, recibieron certificación del Ministerio de Salud. Su trabajo está enmarcado en el apoyo a la mujer y al recién nacido. Se trata de ese y clínicas del departamento que cumplieron en un 80% la implementación de la estrategia y que desde ahora se convirtieron en instituciones amigas de la mujer y la infancia integral, IAMI. Este es un lindo ejemplo de fortalecimiento de los resultados en salud a través del compromiso de hospitales y clínicas trabajando en equipo y de manera integral. Las entidades están en municipios como Guarne, La Ceja, Copacabana, Yolombó, Yarumal, El Retiro y Medellín. IAMI es una idea de UNICEF y el Ministerio de Salud para brindar atención integral a las mamás y a sus recién nacidos. Este certificado nos compromete a seguir trabajando por esta estrategia tan importante, IAMI, donde se hace ese acompañamiento tan importante a la mujer. La estrategia está basada en tres pilares fundamentales, integración de servicios para esa población, una óptima calidad y continuidad en la atención.